en un día especial. ¡Vamos arriba! ¡Hasta el lunes que viene! ¡Chau, chau! Empieces ya mujer, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde, quizás para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de él? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un alón, que me ha robado todo. Arréglate mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por su fe. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, te sienta bien, ese vestido es. Sonríale, que no sospeche que has llorado, y déjame, que vaya preparando mi equipaje. Perdóname, 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 si te hago esta pregunta. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Arréglate mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por su fe. Pregúntale, es de estar esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, te sienta bien, ese vestido gris. Sonríeme, que no sospeche que has llorado, y déjame, que vaya preparando mi equipaje. Pregúntale, pero tú no ves, si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, es un ladrón, que me ha robado todo. Pregúntale, es un ladrón, que me ha robado todo. Muchas gracias. Agencia 12 con su red de cobranzas Habitat siempre brindándole todos sus servicios en préstamos, giros, cobros, pagos recarga y le recuerda que puede probar su arte en el 5 de oro la quiñela Tombola Raspadita Agencia 12 con su red de cobranzas Habitat la encontrás en el de Ponzo de León y Artigan